¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club, buscando las skins de las dos que han subido mucho de precio. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Pero antes tengo una gran sorpresa para vosotros. Skin Club me ha dado un código especial. Se llama Black Price. Si depositáis 10 dólares, entraréis en el sorteo de un pack, atención, de 100 dólares. Es una auténtica barbaridad. Además, voy a dar 5 packs de 100 dólares entre todos vosotros. Aprovechad esta oportunidad que se va a agotar en muy, muy poquito tiempo. Y además, también entre los depositantes estará el ganador del sorteo de la semana pasada, este pedazo de bachoneta. Y dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito. G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Skins, tarjetas, regalo que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Y por último, criptomonedas. Por cierto, aprovechar queda muy poquitas horas para que se acabe el evento del Major. Os recuerdo que con esos 10 dólares, chicos y chicas, os van a dar más balance y luego vais subiendo de nivel. Os están cajas gratis, balance gratis, skin gratis. Aprovechad, como digo, la oportunidad de un evento nuevo porque os dan un montonazo de cosas. Vamos a darle caña, chicos y chicas. Tenemos 1.500 dólares. Tenemos que conseguir bastante dinero para poder hacer el upgrade. Que sea un upgrade que se pueda conseguir algo, ¿no? Vamos a empezar con esta maravillosa caja, la de Staxx, que me ha dado 5 estampadas. Muchísimas gracias, Staxx. No vuelvo a abrir una caja que me recomiendes en la vida. Vamos a seguir, chicos y chicas. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, lo bueno es que... ¡Uff! ¡Uff! ¡Claro que me quiero unir a la batalla! ¡Claro que me quiero unir! ¡Vamos al lío vender! Vamos a ver qué tienes. De momento, USP King Confirmed, que nos va a hacer ganar bastante en esta batalla. Tenemos, eso sí. ¡Wow! 22 dólares. Pensaba que valía bastante menos. Quiero cosas frescas. Oye, que te toque algún arma buena para robarte tu dinerito, titán colosal. 7, 4. Venga, va. Ya las que quedan son de 7 dólares. Dudo que pueda dar algo realmente que cambie el devenir de la batalla. Pero, chicos y chicas, estas no las vamos a llevar para casa. Atención cuánto tenemos. Vamos a ganar, por supuesto, gracias a esa USP King Confirmed. Espero al menos que me lleve más que lo que cuesta la batalla, ¿no? Eso sí, 150 dolaritos, chicos y chicas. ¡Let's go! Ganamos la batalla. Sensacional. Y vamos a probar suerte ahora. Vamos a ver. Uf, está... No sé por qué me ha llamado. Me ha dicho, ven a mí. Vamos a ver. Sí. Me ha llamado por algo en especial, chicos y chicas. Y tenemos un sexto sentido para abrir cajas. Que la verdad me vendría muy, muy bien. Cático de Fuego Factory News. ¡Son! 166. ¿Hemos ganado o hemos perdido de dolaritos? Ahí ha estado. Oye, bueno. No ha estado nada mal. Oye, esta tengo una gratis de abrir cajas en Skin Class. Pues vamos a abrir cinco. Y en lugar de más de 100 dólares, nos sale a 84. Un cuchillito sería descomunal. Dos sería apoteósico. Pues una, dos, tres, cuatro y cinco. Es que aún no me cago en la puta de oros. Últimamente en las cajas estas de... ¿Te toca un arma de la hostia o un arma pésima? ¿Me está tocando todo pésimo? Oye, yo de aquí no me voy hasta que me des un cuchillo. Por favor. Gracias. Ahí lo tenemos. Me parece que hemos ganado. Perfecto. Oye, me doy esto y me retiro de aquí. Porque si me caliento, ya sé cómo va la cosa. Ok. Mira, de esta tengo una gratis. Vamos a aprovechar y vamos a abrir. De las que nos han dado gratis simplemente por abrir cajas. Es que eso es lo bonito de SkinClub, ¿no? Que a medida que vas gastando... Oye, vas consiguiendo algo, ¿no? Dejo mi encounter que, oye, te dan una skin de cinco dólares y te dicen, venga, que te haya ido bien. Crack, 44.31. 104 dólares. ¿Cuánto nos ha costado? Bueno, 60 dólares. Nos hemos doblado con esta caja. Interesante. Nos quedan 869. Vamos a abrir una de 150. Oye, una VP Containment. Bueno, tío, la gente se ha forrado con esta atención, ¿eh? Atención, que la gente se ha forrado. 148 dólares. Estoy viendo Poseidones. Estoy viendo Acafair Serpent. Estoy viendo mariposas. La calent... ¡Hoy lo tenemos! ¡Uh! Estaba viendo mucho premio en esta caja. Sabía que tenía algo reservado para nosotros, chicos y chicas. Fantástico. Espectacular. Oye, perfecto. Quiero unirme a esta batalla de 70 dólares. Vamos a ver qué tal nos va. Con un bot de la página. Como sabéis, se puede pelear contra personas o contra bots. Vosotros elegís. Ahí lo ponen. Pero de vez en cuando una batalla me parece sensacional. Y después de esta batalla creo que voy a abrir alguna calentada. Y nos vamos, chicos y chicas. Por cierto, supongo que las cajas buenas son las del final. Son 13 cajas. Y lo dicho, luego nos vamos a los upgrades. Cuando consigamos abrir todo lo que nos queda. De momento, oye... Creo que vamos ganando, ¿no? Bueno, nos ha salido esta. Pero a nosotros nos ha salido la de 7 dólares. Ahora nos va ganando por culpa de esta. Esta yo creo que va a decidir todo, ¿eh? 5, 2. Las últimas es lo que van a decidir porque son las más caras. ¡Hostias! Vale, menos mal que la ha tocado en un estado bastante desastroso. ¡Hostias! Esa también. Nos va ganando las cosas como son. ¿Oco? Oco no. Ojo. Vale, 7 dólares. 8 y 8. Y yo creo que nos han ganado, ¿eh, chicos? Aquí nos vamos con la estampada, ¿no? Efectivamente. No hace falta ni contarlo. Sé que he perdido. Pues vamos a abrir 3 diamond. Una caja que, como sabéis, me dio muchas alegrías. Ahora mismo solo me da estampadas. Tengo que reconocerlo. Hace muchísimo tiempo que no me da nada reseñable. Pero, oye, no hay que perder la confianza. Fijaros lo que hay por aquí. Hay cosas bárbaras. Y vamos a soñar. ¡Pero bueno! Bueno, 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 bueno. Ya era hora, ¿eh? Hay que reconocerlo. Esta caja últimamente me estaba dando puta mierda. Ya era hora de que te portaras bien conmigo, por favor. Muchísimas gracias. Oye, el back to back era complicado. 142. Vamos a abrir la última, chicos y chicas. Y vamos a los upgrades. Como veis, por cierto, si veis que el balance de aquí es una auténtica barbaridad. Aún tengo skins de la otra apertura que lo había sacado. Uf, esta me encanta. Ay, Dios. Pensaba que era mejor. Nos dan una caja de 40 dólares absolutamente gratis, chicos y chicas. Que vamos a abrir. La caja de stacks era, de hecho. Mírala. Oye, stacks. A ver si te perdono. Recuerdo, caja absolutamente gratis, chicos y chicas. Que nos va a dar una maravillosa dual vereta. No, no funciona muy bien, la verdad. Ok, 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 ok. Vale, lo que hemos conseguido en el vídeo del día de hoy. Me gustaría ponerlo en el upgrade. Porque de eso se trata, ¿no? De lo que se consigue en un vídeo. Vale, es esto, 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 esto. Tenemos navaja. Y ha sido esto. Ha sido esto. Un acántico de fuego, si no me equivoco. Containment. Y yo quiero ver cuánto costaba el AK. Que por aquí tiene que estar el precio, ¿eh? Aquí lo tenemos, 1.700. A ver, yo pienso que si pongo algo más, es calentada, ¿eh? Porque si pongo esto, ya serían 1.600. Sé que esto se va a revalorizar mucho, tío. Sé que esto se va... Pero merece la pena un 15%. Oye, esa no la he sacado hoy, pero la voy a poner. 72, si merece la pena. Sería ganar, chicos y chicas, 320 dólares. Que no está nada mal. 72% haz la magia, por favor. Haz la magia. ¿Creo? ¡Que menos mal que lo hemos puesto! ¡Menos mal que lo hemos puesto, chicos y chicas! Y este AK de la colección de Dastos se viene con papá y la vamos a sacar inmediatamente. Porque como digo, las skins de Dastos, un mapa que ha desaparecido del map pool oficial, van a valer dentro de poco una santísima barbaridad. Así que, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. El bot no está activo, pero no preocupéis que en el próximo vídeo os enseño el arma. No se me olvida. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Os recuerdo el código BLACKPRICE. Depositéis 10 dólares y entraréis en el sorteo de 100 dólares de skins. Es una auténtica salvajada. Y dicho esto, si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con una partida. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.